Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de este video, hoy les traigo el Wrap Up de noviembre. Finalmente llegó el Wrap Up de noviembre, la verdad me encanta hacer estos videos como que... No sé, me gusta hacer este cierre de mes con ustedes. Pues para que sepan cómo me fue con las lecturas del mes, que se inspiren a leer esos libros... ¿O no? Antes de empezar este video les quiero decir que ya estamos en la recta final de la rifa de la Kindle. Ya se los he dicho, pero se los repito, si ustedes participan en esa rifa me están ayudando a irme de intercambio a Francia el próximo semestre. Entonces estoy muy emocionada, ojalá se animen a participar. Si ustedes ganan, les mando la Kindle hasta la puerta de su casa. Si tú ganas y no quieres la Kindle, te mando el dinero hasta tu cuenta de banco. Entonces participen, vayan a mi Instagram, aquí se los voy a estar dejando para que vean el videíto, chequen cómo va la onda. Y ya, ojalá participen y ganen para que la usen mucho este 2022. E inician su año con el pie derecho leyendo mucho. Pero bueno, ese fue el único anuncio que quería hacer. Y entonces, ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. En el mes del noviembre leí cuatro libros, un libro por semana. He tenido meses que he leído más. He tenido meses que he leído menos. Como ya se los he dicho, cada mes estoy intentando leer a un autor hispanohablante, mexicano o algo así. Este mes no fue hispanohablante, fue brasileño, pero el punto es que fue latinoamericano. Y también leí a un hombre hindú y leí dos libros gringos. Entonces, bueno, hay mucha variedad en este video. Espero que se queden hasta el final para que vean todo y ojalá se animen a leer, aunque sea alguno de estos libros. El primer libro que leí en este mes lo compré muy a principio de año y estoy sorprendida que apenas lo leí, pero pues no sé, como que no me habían dado tantas ganitas de leerlo. Y es A Beast Within de la colección de villanos de Disney. Este libro, como se lo podrán imaginar, habla de la vida de la bestia antes de la historia que nosotros conocemos de la bella y la bestia. Habla de cómo era en su juventud, cómo fue que lo hechizaron, porque en la película de la bella y la bestia vemos ya que solo que llega la bruja y lo hechiza. Pero en realidad hay una historia detrás, como que esa solo fue la gota que derramó el vaso, pero hay toda una historia detrás. De hecho, un pequeño spoiler nada más para que se animen a leerlo. La bestia y Gastón eran amigos desde chiquitititos. Entonces, no sé, está súper padre leer esta historia. Y aparte, algo que me ha gustado mucho, mucho, mucho de esta colección es que al parecer todos los villanos están conectados de una u otra forma. En este libro mencionan, me parece que a Maléfica, pero todos van conectados. Ya les había contado del libro de Cruella y en el libro de Cruella también mencionan otros villanos. Eso me gusta mucho de este libro, como que hacen del mundo de Disney un universo y eso está muy padre. Y aparte, creo que en este libro, algo que me gustó mucho es que entiendes a la bestia como desde atrás, desde lo que él pensaba. Pues no sé, muchas cosas también. Sí se menciona a Bella en algún punto, pero la bestia como que la había desechado porque tenía mucho criterio y le gustaba leer y quién sabe qué. Así como todo en negativo. Y de hecho, todo eso se lo dice Gastón. Léanlo, no les spoileé realmente nada. Solo fue un pequeñito para que se les antoje leerlo. Aparte, está súper cortito. Vean esto. La letra es enorme, los capítulos son cortos. Se lo echan rapidísimo. Y la colección está bien bonita. Nada más para que vean la portada. Son las dos caras de la bestia. No sé, me encanta. 100% recomendado este libro. Y 100% recomendado, la verdad, para amantes de Disney. Siento que si no eres amante de Disney, posiblemente no lo disfrutes tanto. El segundo libro que leí, este sí debo decirles, no me encantó tanto y ahorita les voy a explicar por qué. Es The Art of Living and Nine de Osho. Bueno, ya hice un video sobre este libro, sobre Osho también. Y aquí se los voy a estar dejando por si lo quieren ir a ver para conocer un poquito más. Mi experiencia con este libro fue aburrida. A ver, pero no quiero que me malentiendan. Siento que este libro tiene información muy valiosa. Tiene como lecciones de vida, tiene consejos, no sé, cosas muy interesantes. Que bueno, como su nombre lo indica, acerca de la vida y la muerte. De cómo los humanos vemos la muerte y, por lo tanto, cómo vivimos la vida. Entonces, tiene cosas muy interesantes, como ideas muy específicas, muy interesantes. Y las desarrolla bien. El problema viene en la forma en la que está armado el libro. Porque después de que él te da una lección, por ejemplo, son 10, 15, 20 páginas de él diciéndote ¿Es que tienes que vivir sin miedo para esto, esto y esto? Después de esa parte viene un capítulo enorme de preguntas frecuentes acerca de eso. O de preguntas y respuestas. Y todos esos capítulos enormes, lo único que son es la repetición de todo lo que ya dijo. Nada más que como enfocado a una pregunta. No, ¿saben? O sea, me costó muchísimo trabajo. De hecho, este libro estuve en nada de no terminarlo. Porque lo que empecé a hacer fue saltarme a lo que me importaba. Como que leía los subtítulos y decía, esto me importa, esto lo quiero leer. Y así me iba como salteado. Cuando menos me di cuenta ya lo había leído todo. Pero eso no quitó que de verdad fue muy pesado, muy aburrido. Empezó muy bien. Pero les digo, tiene sobreinformación. Pudo haber sido un excelente libro de 120 páginas. Pero decidieron meterle un buen de paja y hacerlo como de 400. Si quieren saber más del libro, más de qué onda, pues ya les dije, vayan a ver mi otro video. El siguiente libro que leí y que estoy sorprendida de los malos comentarios que tuve acerca de este libro cuando les pregunté en Instagram, es El Alquimista de Paulo Coelho. Este fue el libro que decidí que iba a leer este mes, que iba a ser como latinoamericano. El Alquimista a mí me gustó mucho. Les pregunté en Instagram qué les parecía. Muchos me dijeron que era un libro muy sobrevalorado, que el autor era también sobrevalorado, que era malo, que era el mejorcito libro de todos los que había escrito. Como que habían muchos más comentarios malos que buenos. También recibí buenos comentarios. Y pues en lo personal yo les voy a dar un muy buen comentario de este libro. A mí me encantó el libro. Siento que trae lecciones de vida muy interesantes. Y la historia en sí está muy entretenida. Te le echas rapidísimo, te mantiene interesado. Y aparte creo que trae toda esta parte que te está intentando enseñar algo. Y sí, entiendo. Creo que entiendo por qué a la gente que no le gustó, no le gustó. Y creo que muchas veces esas enseñanzas las hicieron muy como moraleja. Muy como que no la disfrazaron tanto dentro de la historia. Pero a mí eso, la verdad, no me molestó. A mí me gustó mucho el libro. Como que hasta salí inspirada después de leerlo. Habla mucho del camino que tú debes de seguir. De tu camino personal, de tu meta y tu camino. Te vas a cruzar con muchas cosas. Pero pues tú, digamos, para realizarte tienes que seguir ese camino. O nunca vas a realizarte. Y creo que está muy bonito. También habla de la gente que cruza tu vida y después ya no. No la vuelve a cruzar. Del sacrificio que tienes que hacer. O sea, muchas veces no va a ser fácil. Pero, o sea, no sé. No sé por qué la gente lo odio tanto. A mí se me hizo un muy buen libro. También me dijeron que era libro de secundaria. A mí no me lo dejaron leer en secundaria. Y creo que si lo hubiera leído en secundaria, quizás no le habría entendido tanto. O no le habría dado la importancia que tiene este libro. De verdad, creo que es un libro muy bonito, muy interesante. Y que todos deberían leer. Y ya, si no te gusta, pues ya no te gustó. Pero creo que no deberías quedarte sin leerlo. A mi papá también le gustó. Entonces yo creo que ya somos dos contra el mundo. Es un muy buen libro. Y aparte, también es bueno para gente que quiere leer libros cortos. O sea, este libro es corto. Y se va como agua. Les digo que la historia está muy interesante. Y es una historia muy sencilla. También creo que por eso a mucha gente no le gustó. Porque es muy sencillo. Es una historia lineal. A más B más C. Y te va llevando y te va llevando y te va llevando. Yo se los recomiendo. Y finalmente, el último libro que leí fue Shatter Me de Tere Maffi. Me gustó mucho. Como pueden ver, tiene muchos gatitos. Y la cantidad de gatitos en mis libros es proporcional a lo mucho que me gustó. Entonces, este libro me gustó mucho. Y tiene una historia muy bonita. Es como... No sé si es futurista o si es ciencia ficción. Yo digo que es futurista. Habla de un mundo en el que ya nos sacamos. El mundo está horrible. No hay suficiente comida. No hay suficiente agua. Entonces, hay mucho sufrimiento. Pero llega un gobierno que dice, Nosotros vamos a restablecerlo todo. Tienen que confiar en nosotros. Pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y pronto todos vamos a ser felices. Y vamos a estar perfectamente como antes o aún mejor. Esto implica que mucha gente tiene que dejar sus casas. Y obviamente, como en todos estos libros, hay una... ¿Cómo se llama, hermano? Los que... Como que siempre los que luchan en contra. Resistencia. Resistencia. Hay una resistencia. Bueno, eso está como por un lado. Pero por el otro está nuestro personaje principal. Que se llama Juliet. Juliet ha tenido una vida muy complicada. Porque... Yo llamaría mutación. Pero tiene un cierto superpoder. Ese superpoder es que quien sea que la toque o ella toque, como que le absorbe la energía y lo mata. Podría solo absorberle un poco de energía y hacerlo sufrir. Pero al final no controla bien su superpoder. Entonces, lo mata. Ella, desde chiquita, sus papás pues como que la dieron al gobierno. Estaba en un manicomio. Ha pasado de lugar a lugar. Donde pues la han tenido encerrada. Para que no lastime a más gente. Pero es buena. Es buena. Tiene un don no tan fácil. No tan lindo. Cuando quieres convivir con otras personas. Pero ella es buena. Lleva como tres años o algo así. Encerrada en un lugar donde no ve a nadie. Está totalmente aislada. Solamente le llevan su comida. Tiene como cinco minutos para ir al baño. Una cosa muy loca. Pero de pronto llega un compañero de cuarto. Que es que porque se portó muy bien. Entonces le mandan un compañero de cuarto. Pero resulta que este chico nada más era como un informante. Porque uno de los grandes generales del nuevo orden. Había visto un potencial en su poder que nadie más había visto. Entonces él lo que quería saber era si estaba loca o no para sacarla de ahí. Y entonces utilizar su poder para la causa. Le empieza a tratar bien y todo excelente. Y pues ya. No les cuento más. Este solo es el inicio. Este solo es como el planteamiento de la historia. Está muy buena. Creo que es el primer libro en el que estoy un poco del lado del villano. No 100%. Pero estoy un poco del lado del villano. Me gustó mucho. Lo leí muy rápido. Este sí no es un libro tan corto. Pero me gustó mucho. La historia de amor está. Ya saben que a mí me encanta el amor. Me encanta el romance. Y sí. Aquí hay una historia de amor. Pero no es lo principal. Y creo que tiene muchas cosas importantes que leer. Acerca de ella. Y de cómo se percibe ella. Cómo percibe al mundo. Y cómo la vida la ha transformado. Entonces no sé. Es un muy buen libro. Se los recomiendo. Es toda una saga. Seguro muchos de ustedes ya lo leyeron. Y si sí. Déjenme acá en los comentarios. Si les gustó. Qué les gustó. Si no. Qué no les gustó. Y todo. Yo feliz de leerlos y de contestarles. Pero bueno. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. A mí la verdad disfruté mucho mi mes de noviembre en lecturas. Y creo que el mes de diciembre se viene mejor. Entonces quédense al pendiente. Porque pronto estarán teniendo nuevos videos. Como siempre aquí les voy a estar dejando mis redes sociales. Para que me vayan a seguir por allá. Ya estamos más en contacto. Platicamos más. Y todo es mejor. Y también aquí en algún lugar de la pantalla. Les tiene que estar apareciendo el botoncito de suscripción. Para que se suscriban. Es gratis. Y de este otro lado les va a estar apareciendo mi último video de YouTube. Por si no lo fueron a ver. Lo vayan a ver en este momento. Y vayan al corriente con los videos. Otra vez. Muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye. Y anímense a participar en la rifa.